Llega a Telefe, el show de entretenimiento éxito en el mundo Con la conducción de Lizzie Tagliani ¡Hola! ¡Bueno, bosta! ¿Qué maletín vas a elegir? El de Mati Hispano, número 7 ¡Mati! ¡Hola Lizzie! A ver, Mati... Abrí tu maletín ¡Ah! ¡Eh! ¡Me almuerzo! Hoy, trato hecho a las 9 de la noche por... ¡Telizzi!